Buenas noches, me da mucho gusto poder estar con ustedes en otro miércoles para hablar del cuidado de la mente y del cuerpo y bueno ya es enero y enero es un mes de propósitos nuevos y arrancamos con muchas ganas y mucha motivación de empezar la dieta y bueno pues nuestra invitada de hoy que nos va a hablar de los hábitos inteligentes para fortalecer el sistema inmunológico es la licenciada Grace Ibarra Corral, ella es licenciada en nutrición egresada de la facultad de salud pública y nutrición de la Universidad Autónoma de Nuevo León, es fundadora de hábitos inteligentes desde el 2014, tiene podcast de hábitos inteligentes en Spotify y Apple Podcast desde el 2019, tiene diplomado en descodificación biológica y además otro diplomado de ética, liderazgo empresarial y bueno Grace, muchísimas gracias por estar con nosotros, creo que va a estar muy interesante la plática y aparte a todo mundo queremos empezar el año comiendo bien y saludable, aparte que sabemos que esto nos ayuda para fortalecer el sistema inmunológico, así es, muchísimas gracias por la invitación al municipio de San Pedro y lo que dices es totalmente cierto, nos encantan los nuevos comienzos, los nuevos comienzos resultan motivantes, pero creo que es importante también el empezar a darle un enfoque distinto, yo creo que estamos viviendo una situación en la que nos lleva a darle un valor a nuestra salud y no necesariamente ese objetivo que a veces creemos, de que bajar 10 kilos, 5 kilos, sino también visualizarnos sintiéndonos saludables, con energía, viviendo un estilo de vida saludable. Claro, y más ahora que, bueno, han sido tiempos en los que estamos más en casa, ¿verdad? Entonces nos lleva a veces a la gente con ansiedad a comer más y a lo mejor pues no pasa nada, podemos comer más mientras sean cosas saludables, ¿verdad? Total, sí totalmente, yo considero que esta situación nos está moviendo o ha hecho un cambio radical en nuestra rutina del día, el hecho de estar más en casa pueden ser dos cosas, puede ser que esté comiendo sano en casa aprovechando que tengo la oportunidad de cocinar y por otro lado la inactividad y el hecho a lo mejor de esta situación que genera también una cuestión emocional que a veces el comer por ansiedad, que yo creo que son cosas que pueden estar pasando o han estado afectando en este año que ya que acabamos de concluir el hecho de ese incremento de peso que posiblemente esté ocurriendo, entonces creo que es un buen mes de nuevos propósitos. Para empezar, y fíjate que ahorita que comentabas eso de ansiedad, en mi caso personal, a mí lo que me funciona es en la mañana salir a hacer ejercicio, ya llego a mi casa un poquito cansada y bueno yo creo que una cosa buena te lleva a otra, sales a hacer ejercicio y no quieres llegar a comer mugrero, entonces quieres llegar a comer sano y a comer saludable, entonces una cosa te lleva a la otra y bueno me gustó eso que dices de que tenemos más tiempo de nosotros cocinar y cocinar saludable. Claro, totalmente y esa parte que dices de darnos la oportunidad de hacer algo que nos gusta, que lo disfrutas, de ver la actividad física desde esa manera y no necesariamente el pensar en quemar calorías, sino pensar en los beneficios que voy a obtener cuando termino el entrenamiento, porque cuando ya lo experimentas es cuando empiezas a sentir los beneficios, que dicen lo disfrutas y ahí es donde empieza realmente la diferencia y empiezas a crear ese nuevo hábito y la forma más sencilla de crear hábitos es cuando lo disfrutas y hacerlo sencillo también, porque a veces nos complicamos o queremos poner metas como muy radicales, ya voy a todos los días, voy a hacer ejercicio, quiero bajar 10 kilos y cuando a lo mejor en tu rutina del día se te complica un poco o no notas a lo mejor los cambios a corto plazo es cuando muchas personas empiezan a desmotivarse, entonces yo creo que ahí es más bien evaluar qué estrategia estoy utilizando en este momento para crear un resultado, que a lo mejor no es necesariamente algo tan estricto, sino qué hábitos puedo cambiar en mi día a día. Claro, fíjate que comentas algo muy importante, luego a veces nos ponemos metas muy drásticas y bueno, hemos probado todo tipo de dietas, esas dietas por ejemplo que son muy matadas y que quieren enflacar para la boda, que tienen el mes que entra y quieren enflacar 5 kilos en un mes, hasta le hacemos daño al cuerpo y no funciona, luego a veces engordas más que esos 5 kilos que enflacaste, ¿verdad? Sí, totalmente, yo creo que a la situación en la que estamos viviendo en nuestro país, que existe esta problemática de sobrepeso y obesidad, pues estamos como más bombardeados a este tipo de dietas o estrategias rápidas de querer un resultado a corto plazo, pero creo que es importante empezar a evaluar el poder lograr ese resultado sin perjudicar a nuestra salud y dietas de moda, pues bueno, siempre han existido y a lo mejor le empiezan a cambiar el nombre, ¿no? Dieta de Atkins, luego dieta sin carbohidratos, dieta de keto, el ayuno intermitente, entonces yo creo que ahorita, yo creo que esta situación nos debería de llevar a no necesariamente el hacer una dieta drástica o dieta de moda, sino qué hábitos puedo empezar a modificar para poder que pueda recibir o pueda tener ese resultado y los beneficios o el proceso en los beneficios que yo voy a obtener con una alimentación saludable. Oye, fíjate, ahorita me acordaba de un tío que decía, todas las mañanas desayuno cereal, con bastante granola y no en flaco, y yo creo que a veces nos pasa eso a todos, ¿verdad? Sí, son las creencias. Que me gustaría que nos dijeras, por ejemplo, ¿qué podemos desayunar? Claro. ¿Con qué podemos empezar desayunando? Claro, sí, eso que acabas de comentar es cierto, que a veces son creencias de que a lo mejor un cereal es ligero o la avena es ligera y a veces no medimos las cantidades, ¿no? O utilizar etípodos de a lo mejor pequeñas cantidades pensando que es algo ligero, pero al final el cuerpo requiere un desayuno completo, comida, cena, sin necesidad de quitar grupos de alimentos ni quitar tiempos de comida. Entonces lo ideal en los tres tiempos de comida es que tengamos una fuente de proteína, carbohidratos, grasas saludables. Y no hay más que el ejemplo de un desayuno completo y delicioso que puede ser un huevo a la mexicana, un sándwich con pan integral, con granos enteros. Creo que eso es lo que a veces esta creencia de entre menos coma voy a obtener mejores resultados. Muchas personas que buscan que el desayuno sea poquito para desayunar, para buscar ese resultado cuando el desayuno es la principal comida del día. No podemos decir que es la más importante porque todas lo son, los tres tiempos lo son, pero sí está comprobado que cuando yo desayuno completo, tengo proteína, huevo, jamón de pecho de pavo, queso panela, podría ser. Está relacionado a que hay menos antojos, menos ansiedad durante el día porque estoy recibiendo lo que necesito a la hora y esa es una extra clave. Fíjate que esto que comentas es bien importante porque yo lo noto cuando desayuno fuerte y desayuno bien, ya no me da hambre en todo el día o sí me da hambre, pero muy poquito. Ya no tengo esa ansiedad de comer y en cambio cuando no desayuno o desayuno cualquier cosita todo el día tengo hambre. Todo el día, exacto. Fíjate, eso que comentas es muy cierto. Sí, a veces nos enfocamos en qué necesito dejar de comer en la tarde para poder tener el resultado en vez de hacernos el cuestionamiento de más bien qué me está faltando en el día que me está pidiendo mi cuerpo más energía durante la tarde. O sea, si yo le doy a mi cuerpo lo que necesita a la hora, los antojos deberían de disminuir porque yo estoy recibiendo la energía ya necesaria y aparte saber que un antojo es algo pequeño cuando ya un antojo se vuelve de que no puedo parar es porque ya nos habla de una hambre fisiológica. O sea, quiere decir que ya nuestro cuerpo nos está pidiendo energía que no se la estamos dando y regularmente dietas restrictivas cuando quito carbohidratos es justamente este tipo de dietas que generan más ansiedad todavía, más a lo dulce. Entonces todas las personas que pueden tener mucha ansiedad dulce o que tienen hambre todo el día puede ser que nos esté faltando energía durante el día. Puede ser proteína, carbohidrato o grasa. Fíjate que yo tenía pensado, o sea, siempre me habían dicho que cuando tienes muchas ganas de algo es porque el cuerpo lo necesita. Claro, ¿verdad? No estamos hablando de un pastel de chocolate. Sí, por ejemplo, a veces el cuerpo te pide azúcar, pero no necesariamente lo que está faltando es azúcar. A veces está faltando proteína y el cuerpo y no es como que tu cuerpo te va a pedir el pollo, el huevo, la proteína. No, pero a veces te antoja la carne, a veces te antojan los huevos y sí puede ser que el cuerpo lo necesite, ¿no? Sí, y regularmente cuando te pide azúcar es a veces la respuesta más inmediata porque el cuerpo lo que quiere es saciar, tener energía inmediata porque ya existe un hambre fisiológica. Entonces cuando nosotros nos sometemos a ese momento de hambre realmente, pues es más complicado elegir saludable en ese momento porque vas a elegir lo que necesitas que te energía rápida, grasas o azúcar. Claro, fíjate que ahorita que dices eso, mi marido siempre que va al súper le digo no vayas con hambre, porque cuando va con hambre compra mucho más comida y cosas que no necesitas. Todo lo que se le antoja va comprando. Entonces, buen tip, vayan al súper ya comidos, bien comidos. Sí, esa es una recomendación totalmente cierta. O sea, cuando hagamos las compras en el súper para comprar sano es ir satisfechos porque si no, lo que se atraviese, yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Incluso hasta a mí me ha pasado que voy. Claro, compramos cosas que no necesitamos. Exacto. Y una de las ventajas ahorita que he visto con pacientes que comparten con la consulta en línea o que ahorita, pues bueno, no están saliendo tanto de casa para hacer sus compras, que lo piden en línea, dicen ya no compro cosas que no necesito porque ya no voy a los pasillos a ver qué se me antoja. Ya nada más selecciono qué es lo que necesito. Entonces, creo que ese tipo de ventajas que a lo mejor esta situación nos está ocasionando, pues bueno, pueden ser prácticas que puedan tener un beneficio en ese sentido. Fíjate que eso es bien cierto, ¿eh? Porque ya mucha gente lo pide en línea. Ahora que han estado el fin de semana cerrados los supermercados, pero lo puedes pedir por rápido. Sí, exacto. O por Uber y pides del súper. Exacto. Lo que necesitas y ya evitas tanto. Y pides nada más lo que necesitas. Oye, el otro día tenía ganas de pastel y pues dices, no voy a comprar un pastel. Tenía ganas de pastel de chocolate. Ya te venden la rebanadita chiquita. Sí. Y entonces, pues aunque tengas ganas de más, te comes nada más lo que te tocó. O sea, algo chiquito. Claro. Qué padre. Y la verdad es que... Sí, y eso que comentas también es totalmente cierto. A veces creemos que el hecho de cuidar mi salud tengo que dejar de comer lo que me gusta. Cuando yo puedo incluir un pedazo de pastel en porciones moderadas que me quite el antojo y no pasa nada. A veces incluso hay personas que lo hacen porque pues antoja, todos tenemos antojos, pero hay culpa. Y cuando ya existe esta culpa, nos da como esa señal de que no hay una relación saludable con los alimentos. Porque es como esa constante de me culpo, me estoy restringiendo. Entonces yo creo que también... O gente que se pone de mal humor. Exacto. Mañana empiezo a dieta y están a dieta y no me invites a ningún lugar porque no puedo comer nada. Exacto. Y no, no se trata de eso, ¿verdad? Se trata de, como lo dices en la plática, en el nombre de la plática, los hábitos. Los hábitos. Hacer hábitos. Sí. Y sí, y cuando, bueno, de la marca al que le puse hábitos inteligentes fue precisamente por eso, porque cuando hacemos algo consciente, de alguna manera yo lo denomino, ¿no? Se vuelve inteligente. Si hago consciente los hábitos que hacemos en el día, que son acciones repetitivas, puedo tener mejores selecciones y pensando a lo mejor en este caso, pues dándole un valor a mi salud. Entonces que mis selecciones sean basándome en lo que mi cuerpo va a necesitar para su funcionamiento correcto. Y en este caso, pues bueno, el sistema inmunológico, que creo que es un sistema de defensa que todos tenemos, que si nosotros le damos al cuerpo lo que necesita en macronutrientes, micronutrientes, en las cantidades adecuadas, ni más ni menos, nuestro cuerpo responde. Y responde adecuadamente. A veces buscamos qué alimento me va a ayudar a bajar de peso o qué alimento me va a ayudar para el sistema inmunológico, cuando no es un alimento en particular, sino también tiene mucho que ver de nuestros hábitos en el día a día. Claro. ¿Cómo es que afecta una mala alimentación a las complicaciones por COVID? Sí. Regularmente una mala alimentación, en este caso, las complicaciones, el hecho de llevar una mala alimentación nos puede llevar al sobrepeso y la obesidad. Y ahorita, en esa situación de pandemia que hemos estado viviendo, se han visto que un 73% de las muertes por COVID están relacionadas a comorbilidades por una mala alimentación, como presión arterial elevado, diabetes, enfermedades cardiovasculares. Y recuerdo que en abril salió esta publicación de la Secretaría de Salud que una mala alimentación afecta las complicaciones por COVID. Entonces, cuando yo leí eso, lo primero que se me viene a la mente es que, pues bueno, nuestro país ya estaba en desventaja, ya vivía una desventaja, porque nuestro país es líder en sobrepeso y obesidad. Entonces, y aún así, las indicaciones es distanciamiento social, quedarse en casa, pues hay una mayor inactividad. Y si los hábitos de alimentación continúan, donde es alto en bebidas azucaradas, alto en alimentos procesados, pues no se pronostica algo bueno, ¿no? Ante esta situación que estamos viviendo. O la otra sería generar un cambio colectivo en nuestros hábitos. Es lo que yo considero que puede pasar. Por ejemplo, yo te voy a consultar ahorita. ¿Te debo de comer algo antes de hacer ejercicio o no? Sí. O sea, ¿qué me recomiendas? Que sí. Todo depende de la hora, de la hora de tu entrenamiento. ¿Es en la mañana? Es en la mañana. Ok. Entonces, sí es recomendable. En nutrición deportiva es importante tener una buena ingesta de energía. Todo el plan de alimentación tiene que ser de acuerdo a tus requerimientos individuales. Depende mucho tu masa muscular, tu estatura, el tipo de deporte que haces, que bueno, que eres súper deportista, que nos conocemos desde el ciclismo y el triatlón y todo. Y yo sé que es un deporte que demanda mucha energía. Por lo tanto, dentro de un plan de alimentación distribuida la energía que necesitas, probablemente sí va a ser muy beneficioso si tú consumes algo antes de entrenar. Regularmente se recomienda tener carbohidrato, grasa. Puede ser un carbohidrato como avena, camote o un pan integral, una grasa, la crema de cacahuate, almendras, nueces. Cuando combinamos estos dos y un azúcar, un carbohidrato de frutas, tenemos los tres elementos que nos pueden ayudar en una energía mucho más rápida. También esto tiene que ser como paulatino. Si yo no estoy acostumbrado a comer algo antes de entrenar, pues entonces empezar con algo pequeño para que luego... Y los problemas del baño. Sí, exacto. No hay problemas de ir al baño, que desayunas y luego el retortijón o el café. Si no estás acostumbrado a tomar café y te tomas café y luego, ¡ay, quiero ir al baño! Exacto. Sí, yo creo que, pues bueno, depende de ahí vamos viendo cómo podemos poner un snack antes de entrenar. Pero sí te va a ayudar mucho. Fíjate que yo, no sé si hayas probado las tortillas, voy a hacer aquí una mención. Las tortirregias, son tres tortillas equivalen a una, porque están súper delgaditas. Y entonces te las comes con menos remordimiento. Entonces para aquellas gentes que quieran comer tortillas, trirregio, están súper delgaditas. Este tipo de opciones ayuda a que genera, pues nos da más volumen, ¿no? Yo creo que en nuestro país y la gastronomía después está base de las tortillas. Entonces si yo estoy acostumbrada a comerme cuatro tortillas de maíz normales y utilizo las delgaditas, pues definitivamente estoy haciendo una disminución en las calorías por medio de las tortillas. Y aparte empiezas a darte cuenta que no necesitas tanta tortilla para acompañar tu comida. Entonces puede ser una buena estrategia. Pues mira, si vas a desayunar barbacoa, sin tortilla no es barbacoa. Exacto. O sea, sí puede ser ese tipo de alternativas. Le llamamos como alternativas saludables que pueden incluirse en un plan de alimentación cuando estás cambiando tus hábitos para poder entonces que no sea tan complicado quitarte las tortillas de un día a otro. Claro. ¿Qué alimentos nos pueden ayudar a subir el sistema inmunológico? Esta pregunta regularmente me la han hecho en este tiempo, ¿no? Porque por esta situación de que, bueno, ¿cómo fortalecer mi sistema inmunológico? Y realmente no existe un alimento en particular o una bebida que me ayude al sistema inmune directamente. Hay diferentes vitaminas que se han relacionado, como la vitamina C, la vitamina D, la E. Y las fuentes principales, por ejemplo, de vitamina C es la guayaba, que muchos años a lo mejor ya hemos pensado que es la naranja o las toronjas, los cítricos. Y en este caso, pues la guayaba es una fruta rica en vitamina C, que también actúa como antioxidante. La vitamina E, D, regularmente las obtenemos tanto productos de origen animal como vegetal. Y la verdad es que si buscamos las fuentes de estas vitaminas, nos damos cuenta que es una variedad de alimentos que podemos obtener de estas micronutrientes. Por lo tanto, no podríamos decir que es un alimento en particular. De hecho, también algo que hemos escuchado a lo mejor constantemente, los prebióticos, los probióticos, porque hace poquito me preguntaron esto, es que he escuchado tanto probiótico, ¿será que esto es moda? De alguna manera se han hecho investigaciones recientes que el hecho de tener una microbiota o microflora intestinal, mi intestino sano, está relacionado al sistema inmune también. Entonces, de hecho, es pieza clave. El sistema de defensa del cuerpo se encarga de crear como un equilibrio en el cuerpo para defenderse ante cualquier amenaza. Y dentro de esa defensa, el intestino es pieza clave del sistema inmunitario. Entonces, si yo tengo una digestión sana, estoy comiendo adecuado fibras, probióticos, la fuente de probióticos regularmente es por medio de yogur o el kéfir, que también son lácteos fermentados y nos proporcionan eso. Y hay una combinación con las fibras que hace que tengamos una microbiota o microflora intestinal saludable. Y eso es fundamental también para el sistema inmunológico. Fíjate que yo los probióticos los compro en pastillas que tienen que estar en refrigeración, pero me queda una duda con los probióticos. ¿A qué horas es mejor tomártelos en la mañana, después de comer, de desayunar, de cenar? ¿A qué horas es mejor tomarte el probiótico? Cuando hablamos de un probiótico natural, la recomendación regularmente es en ayunas. Son regularmente los probióticos, si los venden así en yogur o líquidos, que son un poquito más como, sí, acuosos, es en ayunas, tres cucharadas. Ya cuando hablamos de pastillas o de un medicamento, suplemento, tiene mucho que ver también de acuerdo a la dosis. Si hay un médico que lo sugirió, pues a lo mejor revisar cuántas unidades contiene para ver qué cantidad y en qué momento del día, pero pudiera ser en la mañana, en ayunas también o después de un desayuno. Ahí sí tendríamos que evaluar a lo mejor qué tipo es. Pero los naturales sí, regularmente es en ayuno. En ayunas. Y también los minerales ayudan mucho. El hecho de incorporar en la mañana, y tú también que eres deportista, los sueros caseros. Una forma de mineralizar tu cuerpo que ayuda también a la parte digestiva. Fíjate que yo en lo personal tomo muchas vitaminas y minerales y a mí me ha funcionado y siento que me siento muy fuerte. Y en las noches, por ejemplo, yo tomo magnesio. Ah, excelente. El magnesio, aparte que te ayuda a ir al baño, te relaja los músculos, es cuando repone a los músculos para el día siguiente. Exacto. Entonces, tomo magnesio en la mañana, tomo colágeno, tomo L-carnitín, tomo COCU-10, tomo spirulina, sonclorela, tomo grasa, tomo omega-3. Los omega-3. Los omega-3. Sí, yo considero que la suplementación sí complementa nuestro requerimiento del día, pero la verdad que creo que es muy importante también la variedad de alimentos que utilizamos en nuestras comidas. La variedad de, entre más vegetales y más colores, obtenemos más antioxidantes. Hay ciertos fitoquímicos, de acuerdo al color, que tienen un efecto protector. Entonces, si yo consumo una alimentación a base de muchos colores, natural, entre más natural y menos procesados, definitivamente puedo obtener también todos los micronutrientes necesarios y no necesariamente el suplemento. Digo, ayuda a complementar, pero también una alimentación saludable nos da, nos puede proporcionar todos estos beneficios. Oye, y ahorita hace ratito mencionaste el camote. Sí. Fíjate que en mi casa, en lugar de puré de papa, hacen puré de camote y sabe delicioso, súper rico y creo que tiene menos azúcar que el puré de papa. Son muy similares, son tubérculos, contienen almidones. La diferencia que yo puedo ver que el camote tiene mucho más vitamina A, que la vitamina A también está relacionada con el sistema inmunológico. Todas las verduras vegetales color naranja, por ejemplo, tienen precisamente esta vitamina, entonces, que son los polifenoles, son los flavonoides, que son de este color naranja. Entonces, creo que sí, puede ser una buena estrategia y así además cambiamos, porque no necesariamente es la papa, el darle variedad también a la forma de cómo cocinamos, creo que puede darnos esos otros nutrientes que a lo mejor nos estamos privando por siempre, a lo mejor hacer el mismo puré de papa, pero puré de camote también es una buena opción. Bueno, en Estados Unidos usan mucho el puré de camote. Sí, de hecho sí, es muy común el utilizarlo. Claro, está también, tiene mucho que ver el cómo preparamos las cosas. Creo que a veces estamos acostumbrados a poner, por ejemplo, mucha grasa. Sabemos que la grasa le da el sabor a las cosas, mantequilla. Pero si nos damos la oportunidad de probar el camote sin mantequilla, así tal cual, molidito, sabe muy rico, su sabor es delicioso. Es delicioso, pero a veces la misma como tradición cultural de cómo se preparan las cosas, a veces es lo que hace que los alimentos sean altos en calorías, altos en grasas, por lo tanto, pues dejan de ser saludables, aunque el elemento sea muy sano. El camote en su forma natural es saludable, pero si lo hago frito, pues no tanto. No, o muchos alimentos se convierten en almidón a la hora de cocinarlos, ¿verdad? Y por ejemplo, el plátano ya cuando se empieza a poner negro, tiene más azúcar. Tiene el índice glucémico mayor, el plátano. Y por ejemplo, ahorita que me suena el plátano, el plátano está como muy satanizado de, no, el plátano es ahí que es prohibido. Ay, a mí me encanta. Pero la verdad es que ninguna fruta, ninguna fruta deberíamos omitir, porque todas las frutas también tienen sus beneficios, solo que depende de la fruta, es el índice glucémico. A lo mejor la porción del plátano va a ser media pieza y la manzana chiquita, pues es una porción y a lo mejor te sacia más la manzana que el plátano, pero por las cantidades. Todo depende mucho de las cantidades de fruta que utilizamos. Pero a mí me gustaría, para la gente que no sepa, ¿qué es un índice glucémico? Es la respuesta del azúcar en sangre. Cuando yo consumo algo dulce, el cuerpo automáticamente, bueno, eleva la glucosa en sangre y ya entro donde entra la insulina, que la insulina es esta hormona que nos ayuda a disminuir esas respuestas. O sea, es que cuando existe un padecimiento de diabetes, donde no hay una producción suficiente de insulina, pues es donde vemos que la glucosa está elevada. O, por ejemplo, si mi alimentación es abundante en azúcares, probablemente mi glucosa en mis estudios salga un poquito más elevada, porque es una constante de estímulos de alimentos que tienen alto índice glucémico. Por ejemplo, un pan, un pan blanco contra un pan integral. Exacto. Pudiéramos decir que el pan blanco tiene un índice glucémico más alto. Mayor, exacto. O sea, llega más rápido el azúcar al cuerpo que el pan integral, ¿verdad? Sí, y en calorías es lo mismo, pero el pan integral, por el contenido de fibra, hace que el índice glucémico sea menor. Por lo tanto, tiene mayores beneficios. Por eso no es tan necesario. Y tardas más tiempo que te dé hambre, ¿verdad? Exacto, te da saciedad. Por eso es bien importante tanto la cantidad de lo que consumo, o sea, sí las calorías, las cantidades que consumo, pero también de qué es lo que lo estoy consumiendo. O sea, la calidad del alimento. Que en este caso, a lo mejor, los dos panes son las mismas calorías, pero definitivamente el pan integral de granos enteros tiene mucho más beneficios por el índice glucémico que es menor y por la cantidad de fibra que me da saciedad. Claro. Fíjate que ahorita que mencionas eso, por ejemplo, cuando yo tengo mucha hambre y se me antoja una hamburguesa, le quito el pan, me como la carne de la hamburguesa con queso, con aguacate, con lechuga. Hace cuenta que parece como si fuera una hamburguesa. O sea, con todo y su pan, pero no lo sientes tanto. Entonces, o sea, la proteína te hace sentir más llena. Sí. Y entonces pasan más horas para que te vuelva a dar hambre. Sí, exactamente. Y, por ejemplo, este tipo de modificaciones que hacemos en algo que nos gusta, claro que puede sumar alguna recomendación. Por ejemplo, una hamburguesa. Yo siempre les digo a los pacientes tratar de evitar las papas. Las papas son fritas, entonces absorben demasiada grasa y es un elemento de una hamburguesa que sabemos que va a hamburguesa con papas, pero es un elemento que tiene a veces hasta más calorías que posiblemente la hamburguesa. Entonces, por eso una recomendación es, si quieres disfrutar algo, algo que te guste y con pequeñas modificaciones, pues quita las papas, puedes a lo mejor quitar una tapa de pan, pero también tiene mucho que ver la carne, de cómo está hecha, que sea una carne de calidad, que no esté muy grasosa, porque creo que ahí está la clave, en los métodos de cocción. Yo me puedo comer un salmón y aprovechar todos los beneficios del salmón, pero si el salmón estaba frito, empanizado o estaba aderezos, salsas, pues a lo mejor ya deja de ser tan beneficioso, porque a lo mejor ya lo hace más alto en calorías. Claro está que cada organismo necesita diferentes cantidades de alimentos. Entonces, si es un deportista de alto rendimiento, pues a lo mejor no pasa nada que consuma constantemente un salmoncito con su aderezo, pero si hay un control de peso y quiero modificar mi grasa corporal, quiero bajar, pues a lo mejor estas pequeñas modificaciones pueden ayudar mucho. Fíjate que leí en un libro hace años que, por ejemplo, las ensaladas son súper saludables, pero si le ponemos un aderezo con muchas calorías, te puede engordar más que una hamburguesa. Sí. O sea, el cuidado de no ponerle las cosas que engordan mucho. Sí, los alimentos o comidas que parecieran ser saludables y no lo son, son esas ensaladas que son abundantes en aderezos o que el pollo fue empanizado. Entonces, tú eliges una ensalada pensando que es una opción saludable, pero resulta que es muy calórica. Y creo que ahorita hay muchos restaurantes que nos ofrecen un menú saludable, opciones sanas, pero también un restaurante va a vender sabor. Entonces, pues te va a ofrecer a lo mejor la ensalada más atractiva para que, pues bueno, tú la elijas. Entonces, creo que sí es importante evaluar muy bien cómo se cocina, cuáles grasas están añadidas y poder crear un equilibrio en el plato. Y no digo que dejar de comer lo que nos guste, y eso siempre lo digo a los pacientes, sino saber en qué momento hacerlo. Si hago que predominen mis hábitos saludables en mi semana, por ejemplo, pues a lo mejor no va a perjudicar ese momento que yo me como mi hamburguesa, porque sé que ya predomina un estilo de vida saludable, hago ejercicio, como bien, duermo bien. Y de hecho, los hábitos empiezan mucho antes de llevar el alimento a la boca. Se empieza desde cómo hago mis compras, si estoy tranquilo, porque también si estoy acelerado y como rápido, por ejemplo, también puede ser que pueda exceder en la energía que consume. Hasta donde tengo entendido, el cerebro tarda 20 minutos en registrar que ya estás satisfecho. Entonces, te conviene comer despacito para que el cerebro pueda registrar que ya estás. De la otra manera, si comes muy a prisa, comes y comes y comes y no te llenas. Y ya para cuando te llenaste, ya a los 10 minutos, te sientes súper llena. Entonces, yo creo que uno de los consejos que le damos aquí a toda la gente es comer despacito. Y los 20 minutos es totalmente cierto, Malú. Arriba de los 20 minutos, o sea, ya empieza la señal de saciedad y es más probable que comemos más bien, podamos estar más presentes en las señales de nuestro cuerpo. Claro. Oye, Grace, fíjate que ahorita que hablábamos de eso, me han dicho diferentes, me han dicho que debo de tomar agua antes de comer para sentirme llena. Y luego me han dicho que no debes de tomar agua mientras estás comiendo, que no es bueno. ¿Tú qué sabes de eso? ¿Deberá uno de tomar agua mientras está comiendo o no interfiere con la digestión? Bueno, yo creo que primero que nada el consumo de agua es importante y una recomendación son dos litros. No importa en el momento en que lo hagas. A veces se utiliza como estrategia el tomar agua antes para que estés tranquilo en la comida y no confundir la sed con hambre. Eso en algún momento se da. La verdad, yo no creo que sea necesario tomar agua antes para comer menos. Y no interfiere si yo tomo agua al momento de comer, siempre y cuando mastica adecuadamente. A veces el problema es cuando no mastico bien y tomo agua, entonces deglutó con el agua y no hay masticación. Y en ese momento regularmente es cuando comes muy rápido. Entonces por comer rápido tomas agua, entonces ya no hay una masticación correcta. Eso es el único detalle. Pero si yo estoy comiendo, mastico, tranquila, y luego bebo algo, no pasa nada. Fíjate que comentaste algo muy importante. A veces el hambre se confunde con sed. A veces la gente cree que tiene hambre y es sed. Y eso es bien importante. Sí, y cuando ya aparece la señal de sed también, ya nos habla de que el cuerpo ya está deshidratado. Ya nos habla de una deshidratación. Entonces, por eso no necesariamente tengo que esperar a que me dé sed para tomar agua. Si yo tengo un consumo de bebidas adecuado, un consumo de agua adecuado, puedo también estar más presente a mis momentos de si es hambre o es sed. Cuando yo tomo agua suficiente. O a veces pasa también, que yo creo que es una problemática que sucede mucho, es que si yo no tomo agua suficiente, o sea, me da sed, a veces la respuesta de sed es refresco. O la respuesta de sed para algunos hombres es cerveza. Entonces, son cosas que se elevan las calorías por medio de bebidas, por el hecho de no tomar agua suficiente. Ese es muy buen tip. Entonces, primero nos tomamos un vaso de agua y luego, si queremos, nos tomamos el tequilita. El tequilita, exacto. ¿Qué tanto engordan las bebidas alcohólicas? Todas las bebidas alcohólicas tienen calorías. Y ahorita que dije que, bueno, hombre regularmente es cerveza, porque es lo que yo regularmente escucho con los pacientes, pero digo, entiendo que, bueno, a mí me encanta la cerveza también. Y hay diferentes calorías en este tipo de bebidas alcohólicas. La idea es, pues, una opción, si tú tienes un control de peso y quieres, pues, no sumar tantas calorías en las bebidas, es utilizar opciones bajas en calorías. Y en la cuestión de los destilados, tequila, mezcal, ¿qué otro? Tequila mezcal. Tienen menos calorías, ¿verdad? Tienen menos calorías. Y además lo puedes mezclar con agua mineral, por ejemplo, y ya se dosifica, ya no es tanto el alcohol, porque el alcohol, de verdad, todos los bebidas alcohólicas tienen calorías, todas. La única bebida alcohólica que tiene beneficios adicionales y está demostrado es el vino tinto. Pero también hay que tomarlo con precocio. Pero también. ¿Cuántas calorías tendrá una? ¿Copita de vino tinto? Tiene aproximadamente 120 calorías. 120 calorías una copa de vino, una cerveza regular tiene 130, un chocito de 50 mililitros de tequila tiene alrededor de 60 calorías. Entonces, sí vemos la diferencia. Pero claro está que si llevas a tu cuerpo un estado de ebriedad, pues, independientemente, la bebida que elijas, pues, es un exceso de calorías y además, pues, no es saludable. Entonces, pues, tampoco es como que podría recomendar ciertas bebidas. Todo lo más importante es las cantidades. Claro. Fíjate que hay una cerveza, esta Ultras Light, este, que casi, bueno, hay 85 calorías. Ajá, sí. Que qué bueno, bueno, es una buena opción, ¿verdad? Pues, es una buena opción. Reduces, pues, estamos hablando que la regular tiene 130 y algunas artesanales, oscuras, tienen alrededor de 200, 300 calorías. Pues, claro que esta opción ligera puede ser una alternativa para aquellas personas que a lo mejor les gusta, disfrutan y evitas ese exceso de energía que no se utiliza para evitar ese aumento de peso por un consumo excesivo. Porque la clave es esa. Si yo consumo energía de más en mi día, independientemente si fue carbohidrato, proteína, grasas, alcohol, si mi consumo fue excesivo, pues, es una energía que no estoy gastando, por lo tanto, se acumula como grasa corporal. Por eso, una estrategia para disminuir de peso, bajar grasa corporal, es darle a mi cuerpo lo que necesita. No quiere decir que comer menos para poder bajar más rápido, sino darle a mi cuerpo lo que necesita, generar un gasto calórico con una actividad constante para poder ver un resultado. Y no necesito quitar carbohidratos para ver un resultado. Yo también puedo comer carbohidratos de forma adecuada con las calorías en mi día que necesito y puedo tener el resultado. Entonces, ahí es donde podemos ver que a veces hay estas carencias de carbohidratos en gozo, gorda, no comas tortillas, que creo que es importante incluirlas. Aparte, es una excelente fuente de complejo B y que el complejo B también está relacionado con el sistema inmune. Entonces, pues, no necesitamos privarnos de todos estos alimentos que nutren con tal de tener un resultado que creo que no es la estrategia viable. Grace, ¿tú crees en las dietas? Yo considero que las dietas no funcionan y no funcionan porque no logramos mantenerlas. Al menos que sea un plan de alimentación, que sea factible, realista, sostenible y que un plan sea, porque la mejor dieta que existe es aquella que está dirigida totalmente para ti. O sea, que sea personalizada, que sea apta a tu estilo de vida, que te facilite el hacer tus cambios en tus hábitos y que se enfoque no nada más en el alimento, sino también en todos aquellos factores que influyen. Porque también influye, ahorita mencioné, la actividad física, el descanso, pero también la cuestión emocional. Definitivo del cómo me siento es cómo elijo o qué alimento elijo o qué tanto tiempo me dedico para hacer ejercicio. Definitivamente esta situación emocional tiene algo muchísimo que ver. Por eso es que elegí estudiar descodificación biológica, que es esta cuestión emocional de la forma de cómo nos sentimos o el cuerpo cómo refleja ciertas emociones. Porque yo decía, es que un paciente con un sobrepeso y obesidad, yo veía que había muchos factores relacionados y no necesariamente era el comer de más o no hacer ejercicio. Era un factor emocional clave que creo que no podemos aislarlo. Creo que va de la mano y es lo que hace que realmente los cambios sean sostenibles cuando tienes un apoyo integral donde puedes integrar tanto la alimentación, el dormir bien, la actividad física y sentirme bien conmigo misma. Fíjate que ahorita que mencionas eso de dormir bien, yo había escuchado, no sé qué tan cierto sea, que la gente que duerme poco es la gente que tiende a estar con más sobrepeso. Sí. O sea, que es importante dormir bien. Totalmente. Hay publicaciones y estudios relacionados que cuando hay más desvelo, duermo poco, hay más respuestas a azúcares durante el día. Porque es como si el cuerpo necesita estar alerta o está como a marcha forzada, podríamos decir. Entonces el combustible es azúcar. Entonces, y también provoca alteraciones en mis tiempos de comida. Si yo no duermo bien, pues yo probablemente no desayuno de mi hora, pase muchas horas sin alimento y regularmente se tiende a hacer una concentración de energía en la cena. Son personas que regularmente cenan mucho, las personas que se desvelan o cenan y vuelven a cenar porque necesitan mantenerse despiertos más tiempo de lo que fisiológicamente el cuerpo podríamos decir que está programado. De los ciclos circadianos que se le llaman. Bueno, bueno, al fin que las horas sueño también es súper importante. Que creo que esta situación de pandemia también es algo que generó y que yo he visto con los pacientes que duermen muy poco, que empezaron a desvelarse muchísimo y que si se les suma la inactividad física y el no cocinar en casa, el pedir alimentos, pues claro que puede estar provocando un incremento de peso significativo. Y es que sabes que el no tener a lo mejor un horario de oficina, esto te lleva a un mal hábito en dormir. Te duermes más tarde, por lo tanto cenas más tarde, te levantas más tarde, no te levantas a la hora que te levantabas y entonces ya se te, todos tus hábitos que tenías de tu horario que es muy importante, se mueve todo. Claro, sí, yo creo que eso es lo que más impactó, un cambio radical en nuestra rutina del día. Entonces eso es lo que cambia, ¿no? De, bueno, ya no estoy, ya no estoy a lo mejor desayunando a la hora que desayunaba o no me duermo a la hora, entonces cambia la cena. Definitivo, creo que uno de los hábitos más importantes que podríamos en este momento como adquirir, enfocarnos, antes de pensar en qué tengo que quitar para bajar, es crear una rutina saludable. desayunar, tener un snack, comida, mi snack, el tener mis horas, porque a veces ni siquiera nos damos el tiempo para comer tranquilamente. O sea, si estoy trabajando y comiendo a la baez, pues en qué momento nos estamos dando eso que realmente el alimento disfrute. Entonces, creo que el crear esa rutina y un ambiente sano en casa puede ser un primer paso. Fíjate que ahorita que comentas eso, bueno, como en muchos lados del mundo, el comer es una manera de convivir en familia. Total. O sea, la gente cena en familia y es el momento de convivir y hay que disfrutar. Claro. Qué triste es en un escritorio estar comiendo y estar trabajando. Para empezar, no mides las calorías y puedes hasta comer más. Sí, total. Y es algo bien importante que pudiéramos hacer en familia. Claro, totalmente. O también se me vino a la mente hay personas que están solamente contando las calorías. Esto es lo que ha provocado una mala relación con la alimentación. El hecho de estar totalmente siempre pensando en ay, esto me va a subir de peso y esto hay que quitar y todo. Ni siquiera disfrutamos ese momento que nos estamos dando nosotros mismos por medio de la alimentación. Y existen estas técnicas de mindfulness eating, de estar en el presente, consciente en lo que estoy consumiendo y hasta disfrutas mucho más. Donde te das cuenta que a veces no es necesaria tanta cantidad para disfrutar porque a veces son esas creencias de necesito grasa o necesito azúcar porque de alguna manera esto me da confort. Uno de los comportamientos más comunes en estos últimos meses que pacientes han compartido es que por aburrimiento o por no tener que hacer o por ansiedad que se le domina como ansiedad que puede generar esta incertidumbre de lo que ha generado es el consumo excesivo de alimentos que no son saludables. Entonces creo que el hecho de sentirnos tranquilos el poder de alguna manera también confiar en nuestro cuerpo nuestro cuerpo es una máquina perfecta que si yo le doy los elementos necesarios como bien hago ejercicio duermo bien mi cuerpo responde sin necesidad de estar contando calorías todo el tiempo o someternos a dietas restrictivas sino el aprender también a confiar y también el visualizar el cómo me quiero sentir cómo me quisiera sentir a lo mejor bajando ese porcentaje de grasa o estando en un peso sano no un peso ideal porque el peso ideal depende de cada persona es más bien ese peso sano donde yo esté fuera de riesgo cardiovascular me siento con más energía vitalidad fuerte entonces cuando empezamos a visualizar esos beneficios creo que hace todavía más real el proceso en el que estás porque a veces esa desesperación de querer resultados rápidos que desmotivan totalmente claro fíjate que ahorita me vino a la mente cómo la gente tendemos a hacer lo que toda la más gente hace y entonces por ejemplo ahorita te topas con mucha gente de que hago la dieta keto y por qué la haces como keto y por qué comes keto pues porque todo el mundo come keto no saben ni qué significa ni si realmente eres keto o sea si puedes comer keto o no puedes comer y por ejemplo keto usa harinas de almendra que engordan mucho que son calóricas tienen muchas calorías el pan keto tiene más calorías que el normal total entonces la gente se va con la creencia de que no hago una dieta keto espérame no sabe ni siquiera si es para ti si no es para ti las consecuencias que puede tener y te engorda más a veces claro si o sea el someternos o la gente vegetariana que no come carne y comen mucho pan si entonces si y la verdad es que si puede ser un vegetariano o un vegano saludable si equilibras adecuadamente pero tampoco necesitamos volvernos veganos o vegetarianos para estar más saludables porque también hay esas creencias de que pide mejor me hago vegano para comer más sano si es un veganismo un vegetarianismo que no esté por ese sentirme más sano sino que a lo mejor otras creencias y el hecho de la dieta keto el someternos a este tipo de dietas sin carbohidratos pues también evaluar todas las posibles consecuencias que podamos tener si yo no recibo los carbohidratos necesarios uno de ellos pues bueno no tendríamos a lo mejor complejo B fibras el todo el tiempo mantener que tan realista va a ser someter nuestra alimentación en el día a día sin carbohidratos cuánto tiempo voy a durar con este tipo de dieta entonces yo creo que si empezamos a hablar desde ahí si decimos no pues dos semanas un mes para qué someternos a eso qué va a pasar después de eso vas a volver a tus hábitos de siempre y vas a subir de peso entonces no hay mejor forma que sea un plan para ti que te acompañe de proceso y no necesariamente tiene que ser lento porque al final el resultado que tú quieras va a depender mucho el compromiso que tengas qué tanta actividad física vas a hacer qué hábitos están relacionados porque hay muchos factores que influyen en el sobrepeso y la obesidad que ahorita dijimos el emocional es uno pero también como qué estrategias vas a necesitar hacer para poder ver el resultado que quieres y si dices bueno yo quiero seguir disfrutándome un fin de semana pero en la semana quiero hacer cambios bueno pero que sean equilibrados y vas a bajar pero a lo mejor no vas a bajar tan rápido pero no importa porque al final estás teniendo una vida saludable y creo que estás creando hábitos hábitos que necesitas para el resto de la vida exacto y cualquier padecimiento la alimentación una buena nutrición va a beneficiar el pronóstico últimamente de esta situación que vivimos de pandemia pues una de las preguntas es esa es qué alimentos me pueden ayudar para prevenir o ya tengo un diagnóstico positivo que me puede ayudar y la verdad es que la respuesta es eso qué hábitos están relacionados cómo son tus hábitos para empezar desde ahí a cambiarlos y saber que a lo mejor una buena nutrición no va a prevenir el contagio pero definitivamente enfrentar un padecimiento sí si existe un 80% de los infectados que no hay complicaciones pues aquí tiene mucho que ver también este sistema de defensa que todos tenemos claro oye Grace ¿qué es un ayuno intermitente? que ahora está muy de moda es no desayunar este porque tendencia moda lo que yo he sabido corrígeme si me equivoco es que el cerebro es un músculo y necesita azúcar para funcionar entonces te duermes y a la hora de amanecer pues el cerebro ya necesita azúcar y si no lo encuentra te quita azúcar del músculo y te deshace el músculo y el metabolismo se hace más lento exacto entonces es la importancia de desayunar de que los niños se vayan a la escuela desayunados de desayunar bien para que el resto del día no te dé tanta hambre exacto total si no el ayuno intermitente es este periodo sin alimentos que puede ser regularmente se llama de las 8 de la noche a las 12 del mediodía el no consumir alimentos pero no es una dieta es simplemente una ventana de horarios que te permite o sea yo o sea puedes hacer a lo mejor un ayuno intermitente comer nada más de 12 del mediodía 8 de la noche y que comas mal entonces no quiere decir que sea una dieta como tal creo que esto totalmente es una tendencia el ayuno existe desde muchísimos años y tiene una relación también religiosa de creencias pero y tiene a lo mejor algunos posibles beneficios porque si hay investigaciones que lo dicen como en ese periodo de ayuno que el cuerpo tiene ciertos comportamientos adaptativos que tienen un beneficio pero no quiere decir que tenga que hacerlo para obtener esos beneficios también puede obtener esos beneficios comiendo saludable y teniendo una vida equilibrada y en balance con actividad física pero creo que esa información se ha como movido tanto que ya hasta se utiliza para bajar de peso cuando ni siquiera es así o sea creo que incluso el ayuno intermitente el que se han hecho investigaciones el que regularmente bueno se dijo en su momento que funcionaba que creo que eso generó una tendencia fue que eran cinco días comer regular a mis horas normal en la mañana mi desayuno todo y dos días de ayuno y que ser el intermitente dos días de ayuno y cinco días regulares pero ahora todo el mundo o sea quien quiera hacer el ayuno pues lo hace todos los días y ese no es el que se demostró que ayudaba ahora no yo no creo que necesito someterme a ninguna dieta keto ni a ningún ayuno intermitente para obtener resultados son los hábitos o resultados o sentirme bien porque mucha gente dice ay hago la keto y me siento bien claro que sí el cuerpo es perfecto y se va a adaptar pero realmente puede estar ocurriendo algo detrás que eleva el colesterol triglicéridos que puede ser que no sea benéfico entonces definitivo la clave son los hábitos claro Grace se nos está acabando el tiempo y me gustaría que le dijeras a la gente que nos está viendo dónde te pueden localizar o qué tip les das antes de irnos si tienes alguna página de Facebook de Instagram algún teléfono claro que sí bueno pues yo creo que como conclusión a este tema estamos hablando de los hábitos el evaluar qué es lo que hago día con día y estas acciones que pueda ir sumando día con día que puedan tener un beneficio adicional por ejemplo ahorita mencionábamos el tener horarios anticiparme crear un ambiente sano en casa más natural menos procesados ahorita ya tenemos los sellos de advertencia que ya nos pueden decir un poco sobre qué significa cada cosa y si tienes dudas quieres hacer cambios quieres bajar de peso quieres bajar grasa mi recomendación es hacerlo lo más saludable posible donde no pongas en riesgo tu salud donde no sacrifiques tu masa muscular para obtener ese resultado que tú quieres lo mejor es tener una alimentación que sea factible realista sostenible con un plan que te guíe creo que también es bien importante conocer qué necesita tu cuerpo a la actividad física que tú haces o al estilo de vida que tú llevas entonces la mejor dieta que te va a funcionar es aquella que vaya dirigida totalmente para ti y que te acompañe en este proceso porque definitivo es un proceso que creo que es también aprender a disfrutarlo así que si te interesa en llevar este método que la invitación es a crear hábitos inteligentes que de alguna forma así se llama esta marca que se ha creado ya hace seis años y esa es la filosofía la que me gusta compartir la alimentación desde ese punto donde nutrición es prevención si les interesa saber más sobre esto tengo los episodios del podcast que puedes encontrar el tema que quieras el ayuno intermitente está la dieta que está también ahí los sellos de advertencia hay mucha información que está disponible precisamente porque mi interés es brindar educación nutricional nuestras redes sociales son hábitos inteligentes en instagram que tengo transmisiones en vivo tengo invitados que compartimos esto es gratuito gratuito totalmente esta información está accesible para todos y así les interesa tener una consulta en nuestra página web www.habitosinteligentes.com ahí puedes agendar tu cita y si tienes dudas del servicio yo misma te escribo te contesto y te puedo apoyar al cumplimiento de tus objetivos y que tengamos un 2021 mucho más gracias gracias a todos por habernos acompañado esta fue una grabación así es que como quiera Grace va a contestar todas las preguntas que tengan y bueno pues muchas gracias por estar con nosotros gracias a ustedes por la invitación gracias al municipio de San Pedro gracias gracias